La información la ofreció este viernes Xiomara Arias, relacionista del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Miembros del TICRIN apresaron a Simón Aquiles y Delfonso, de 52 años de edad, quien reside en esta ciudad por el hecho de ocuparse del carro marca Chevrolet, modelo cámara de color blanco, el cual es un presunto delincuente que se dedica al robo de vehículos en esta ciudad y zonas aledañas. También fue apresado el reconocido delincuente Rolando Antonio Terrero, alias Nariz, de 51 años de edad, residente en el ensanche Abreu de esta ciudad, quien se dedica a injertarle los chasis a los vehículos sustraídos, ocupándole al nombrado José Manuel Paniagua, de 28 años, residente en Vistel Valle. La camioneta marca Toyota, modelo Tacoma, de color rojo, y quien hizo entrega de manera voluntaria el nombrado Jonathan Encarnación, residente de la urbanización El Silencio. El carro marca Nisa, modelo Centra, de color rojo, año 2004, sin ningún tipo de documentos, los cuales, según investigaciones, tienen los tígitos del chasis alterado. En cuanto a los detenidos, al ser depurados, figuran con fichas de robo de vehículos, mientras que estos se encuentran aquí para ser puestos a disposición de la justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.